Hola, muy buenos días muchachos. En este video tutorial voy a explicar la unidad diáctica integrada de inglés número 4. Recuerden que esta va a ser la primera nota del segundo periodo del año 2021. Entonces, para que le pongan mucha atención. Nuestra asignatura como siempre es inglés para grados séptimos y mi nombre es Wilmar Alexander. Bueno, la primera actividad tenemos la inicial que dice ejercicio de gimnasia cerebral. Como siempre tenemos aquí lo siguiente. ¿Sabes cómo se dice la palabra tecnología en inglés, alemán, francés, italiano y portugués? ¿Qué significa en español? Esto. ¿Sabes tú cómo se dice la palabra tecnología en inglés, alemán, francés, italiano y portugués? Entonces, aquí lo que yo quiero es que ustedes investiguen esa palabrita en esos cinco diferentes idiomas. Aquí solo voy a mostrarles tres. Como ya saben, tecnología en inglés se dice technology. Vamos a escucharlo. Entonces, vamos a copiar esa palabrita en el espacio número uno. Después, en alemán, que dice de la siguiente manera. Vamos a copiar esa palabra en el espacio número dos. Y por último, en francés. Bien. Vamos a copiar esa palabrita en el espacio número tres. Ahora ustedes me investigan, por favor, en italiano y en portugués. En el siguiente punto, el B dice pregunta problematizadora. Responder. La siguiente pregunta. Dice. ¿Cuántos artefactos tecnológicos conoces tú en inglés? Por ejemplo, ¿cómo se dice computador de mesa, computador portátil? Como ya saben, toda esta unidad didáctica va a tratar acerca de los dispositivos tecnológicos, también conocidos como artefactos tecnológicos. Entonces, necesito que me copien cómo se dice computador de mesa y computador portátil. En este espacio les voy a colocar computador de mesa, se dice desktop. Y computador portátil se dice laptop. Ahora ustedes me van a copiar, por favor, cuatro que ustedes conozcan. Por ejemplo, como se dice impresora, escáner, computador, celular, lo que sea. Que ustedes sepan, que ustedes conozcan. Bueno. Más abajo dice. C. Video. Ver. Observa el video para realizar las siguientes actividades de inglés acerca de los artefactos tecnológicos. Aquí va este video tutorial que estoy grabando en este momento. En el punto D dice. Presaver conocimientos previos. Aquí en inglés dice. En el siguiente cuadro encontrarás algunos artefactos tecnológicos en inglés. Observa la imagen y traduce el vocabulario en español. Bueno. Entonces vamos a analizar muy bien este vocabulario que tenemos aquí. De los dispositivos tecnológicos. Dispositivos tecnológicos en inglés se dice. Tecnological gadgets. Vean el título aquí. Bueno. Tenemos por ejemplo. A microphone. Que obviamente es un micrófono. Mouse. Un ratón. MP3 player. Un reproductor MP3. Webcam. Una cámara web. Hard drive. Es un disco duro. A digital camera. Una cámara digital. Headphones. Audífonos. O también le dicen por aquí balaca. O diadema. USB stick. Una memoria USB. A fluffy. Era un disquet. Bueno. Como. Es muy antiguo. Se le decía un disquet. Bueno. Y aquí tenemos un router. Que es un. Modem. Bueno. Teniendo en cuenta este vocabulario. Vamos a realizar. Las actividades de la parte de abajo. Dice aquí. Look at the previous chart. Where the technological gadgets are. Use the dictionary. Or the translator. And solve the activities in the same guide. Or in the notebook. Como siempre pues dice aquí. Observa el anterior cuadro. Donde están los artefactos tecnológicos. Use el diccionario. O el traductor. Y resuelva las actividades en la misma guía. O en el cuaderno. Si ustedes tienen la unidad diáctica física. Lo pueden hacer ahí mismo. Si la tienen digital. Solo la respuesta. No hay necesidad de transcribir todo. Dice por aquí. Este es muy fácil. Solamente voy a hacer dos. Es copia la palabra. Ahora el número y la palabra. Dice por ejemplo. Webcam. Webcam. Pues obviamente es esta imagen de aquí. Vamos a copiar el número y la palabra. Y el otro que voy a hacer es laptop. Portátil. Entonces. Copiamos el número y la palabra. Bueno. Ahora aquí. Teniendo en cuenta. Este vocabulario de la parte de arriba. Dice. Encuentra 10 artefactos tecnológicos. En la sopa de letras. Find 10 technological gadgets. In the world search. Es lo mismo que dice en español. Entonces. Básicamente es con un resaltador. Pues. Resaltar las palabras. Que están en esa sopa de letras. Por ejemplo. Aquí encontré. A tablet. Una tableta. Y hay 10. Ustedes lo buscan por favor. Bueno. En el siguiente punto. En el F. Dice. Actividades de construcción de conocimiento. Observa el video tutorial. Y realiza los siguientes ejercicios. Acerca a los artefactos tecnológicos. Bueno. Dice aquí. Ah. Find the hour out. Busca la palabra rara. O sea. Busca y subraya la palabra rara. La palabra que no pertenece a las. Al grupo. Les explico. Número 1. Dice. Está computer. Que es computador. Camera. Que es una cámara. Laptop. Que es un portátil. Y tablet. Que es una. Pues una tableta. Cierto. Hay que analizar muy bien. El computador. El portátil. Y la tableta. Digamos que nos sirve. Para conectarnos a internet. Mientras que una cámara. No. Entonces la palabra que no pertenece al grupo. En este caso es. Camera. Ahora voy a hacer el número 3. Dice. CD player. Reproductor de CD. DVD player. Reproductor de DVD. MP3 player. Reproductor MP3. Y copy machine. Una fotocopiadora. ¿Cuál es la palabra que no pertenece al grupo? Evidentemente. Pues es la fotocopiadora. Que nos sirve para escuchar música. Mientras que los otros 3. Sí. Bueno. Eso es lo que hay que analizar. Con los 5. Puntos. Con los 5 grupos de palabras. Bueno. En este último puntico. Dice aquí. B. Put the letters in the correct order. Pon las letras en el orden correcto. Estas palabras aquí. Son. Pues son palabras. Que ya hemos visto. En la parte de arriba. Tanto en este punto. Como en la sopa de letras. Como en este ejercicio. Y en este vocabulario. Entonces. Hay que analizar muy bien. ¿Cuál es la? ¿Cuál es la? La palabra que corresponde. Por ejemplo. El número 10. Si ustedes analizan bien. Es la palabra webcam. Cámara web. Si ustedes miran la número 5. Puede que esta palabra no la hemos visto. Pero es. Calculator. Calculadora. ¿Cierto? Ah si. Mira que aquí está. Aquí está. En el primer punto. Entonces. Es. De sentarse a. A mirar muy bien. Letra por letra. ¿Cuál es la palabra que está. Que está ahí pues. Escrita en desorden. Bueno. Más abajito. Tenemos la actividad intermedia. Esta es la pausa activa. Y dice. Stop up for a moment. And do the following stretching exercises. Detente un momento. Realiza los siguientes ejercicios de estiramiento. No hay que enviar fotos. Y no hay que enviar videos. Simplemente es para que. Se tomen un tiempito. Para descansar. Mientras realizan. Estos. Trabajos. En el punto H dice. Relación pasado presente. Dice aquí. What are they? En español dice. Que son las siguientes palabras. Entonces tenemos este cuadrito. Con este vocabulario. Por ejemplo. Tenemos. Tablet. Playstation. Printer. Impresora. Scanner. Un escáner. Mp3 player. Reproductor de mp3. Webcam. Una cámara web. Calculator. Calculadora. Television. Una televisión. Camera. Una cámara. Y laptop. Es un. Un portátil. Entonces. Lo que necesito aquí. Es que. Prácticamente. Le coloquen. La palabra. A lo que se está describiendo aquí. Por ejemplo. Dice. Número 6. A personal computer. For mobile use. Un computador portátil. Para uso. Móvil. O sea. Que se puede mover. Que se puede transportar. En este caso. Tenemos dos opciones. Hay que analizarlo bien. Puede ser la tablet. O puede ser. El laptop. El portátil. Colocaría aquí. Por el momento. El laptop. Que es el que nos sirve. Para. Como un computador portátil. Cierto. Porque una tablet. Una tableta. Aunque tiene muchas funciones. De un computador. Todavía le falta. Analicemos. El número 7. Dice. A series of. Several video games consoles. Una serie. De consolas de videojuegos. Cierto. Obviamente. Aquí. Lo único que tenemos. Es. A playstation. Pues que es una serie. Completa. De consolas de videojuegos. Copiamos. Esta palabrita. En el lado de acá. El número 1. Dice. A machine that prints words from a computer. Una máquina que imprime palabras. Desde un computador. En este caso. Obviamente. Es un printer. Una impresora. Y copiamos esta palabrita. Aquí. Bueno. Así de fácil. Así de sencillo. Ya en el último puntico. Tenemos como siempre. Las directrices. Para la entrega final del producto. Recepción y valoración del trabajo. Puntualidad. Ejercicios bien realizados. Revisar muy bien. Antes de enviar. Con letra clara. Legible. Organizadito. Que se note pues. Con la presentación. De que. De que. Digamos que se. Les gustó hacer la unidad diáctica. Cierto. Y esta unidad diáctica. Es para el mes de mayo. Para que lo tengan en cuenta. Pues listo. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un excelente día. Y eso es todo. Acerca de la unidad diáctica. Número 4. De. Grados séptimo. Gracias por ver el video.